Ok, esto es un tripeo. Resulta que cuando entramos a Maduro Dam, esta es la casa de Plaza Sésamo. Allá ven a lo lejos las cabezas de los bichos de Plaza Sésamo. Pues no solamente eso, resulta que esto es la ciudad de Holanda. No, es el país, es Holanda entera, todas las cosas importantes que hay en Holanda hechas en una maqueta en miniatura a escala. Y entonces es un tripeo porque todo funciona, se mueve y ya. Por ejemplo, este es un buque petrolero que se estaba incendiando. Y este otro pequeñito aquí le echa agua a ese allá. Y aquel otro que está allá, bueno, pues el bicho está entregado y anda por donde le da la gana. Mira cómo cambia de posición. Mira, se va a meter por debajo del puente, güeyo. Imagínate, el lugar como está ahí, nani. Qué chalequeo. El bicho sabe que va para allá. Tiene un cable abajo, mira. Adentro del agua, güey. El agua está a guarda oscura porque no se nota. Estoy flipando. Pendejo. Qué foto nada. Guau. Aquí está el roo en dimensión desconocida. Plaza sesamo miniatura. Nos dieron un brochure en español. Ah, verdad. Nos preguntaron de dónde éramos. Llevan una estadística de toda la vaina y nos llevan. Marico, mira. Estas son las casas cubo que yo te decía. Esto es lo que vamos a ir a ver. Exacto. Marico. Qué pinga. Dale, pues, vamos allá. Por la derecha. Bueno, vamos por la derecha. Ah, mira. Allá va pasando el barquito por fin y atravesando su... Cuento. Mira, se está quemando. Se está quemando. Y ahí le va a echar agua el bicho, mira. Ahí es candela. No sé si lo notan. Ahí le está echando agua. Para apagarlo, mira. Y lo apagó. Y apagó el fuego. Era lo que yo les decía. Bueno, nada. Un puentecito. Un trepedito. Se ve todo bien. ¿Dónde es eso? ¿En serio? ¿Y eso está aquí? No, pero ¿en qué parte? Bueno, podemos verlo. Allá va el barco pasando. Y allá viene otro carguero. Ahí hay un helicóptero también. Muy bien. En la plataforma petrolera. Interesante. Aquí hay algunos bichos si están sonados, pues, tienen el aroma fresco del lila fragante, ¿no? Se imaginarán. No lo puedo decir bien exactamente para que lo entiendan, pero... ¿Qué es esto, Chamo? Un souvenir. ¿Pero qué te entregan? Una... una... ¿Una calcomanía? Una moneda, sí. ¿Una moneda? ¿Vamos a hacerlo? ¿Sí? O dejamos que ellos lo hagan. Uno con cero cinco. Entonces, tu moneda es cinco. Sí. Muchas gracias. ¡욕! en la muntla de maquillaje. Es decir, tú vas a ver. Vamos a ver.